¡Suscríbete! 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 Eric por el ritmo y hace daño Grande, demente, corto de tamaño Lírica asesina todo ruido extraño Y digo no, no se pueden guiar Y digo no, no se pueden guiar Y digo no, no se pueden guiar ¿Quién no aguanta presión? Industry number one Muerte No sé por qué se asustan Cuando hablo de la industria Cierto, hombre quiso ruido y está muerto Eric demostró que es más experto, maestro aplastante Estilos en escena, noqueo contrincantes Iban a la lona sin vela Y aquel que territorio apache entró Se metió, no salió, ¿qué pasó? Se dio, destreza, es sabiduría Que tenemos de más liga no la das Cheque, tu estilo cabras no mete Lengua hívida pa' destrozar a tu quererte Para que respetes y te quietes Si no puedes escapar del laberinto Pa' que te metes Te quedo bien brillar por darme la bin Tanto suena que te quedo que ya no puedo seguir Otro día más si no estás no puedo vivir Es lito MC Cassidy quien te canta, my baby Levanten las manos, ahora ya les cantan Listen, bailenme el demo que el butterfly's not selling Toda niña mueve cuerpo, date tiempo pa' mí Comparte de tu ánimo, girl, the pretty system Si, si la silla, el vuelvo a cantar, come and listen Sin ti, ya el me modona, girl, come and listen En primer lugar, number one, girl, listen Contigo puedo enojarme por un cabrero de hall de amarte, listen Ya le dime por qué, maybe girl Conmigo no quieres volver Te quiero y no puedo olvidar El amor más mayor ofiste su, my girl Yo trate de ser fuerte y olvidarte Intentándolo me pongo triste Me pongo débil y vuelvo a llamarte my child Cuando comprendo que ya estaré, listen Pensándome pregunto por qué Si es que yo te quiero, ¿por qué rompo mi querer? Sueño con tenerte, estés donde estés A las alturas del cielo, ya suéllala, ya estaré No importarme la gente que me impidan amarte Ducharé fiel hasta que a mi lado tú estés Yo quiero que seas la reina que en mi vida reine, listen Get busy Get busy Get busy Get busy Porque vuelve a atacar Cuidando con ese maleducado individuo Que da al principio al fin al mundo del delirio Uno por mi chaca, en el tropecito explote Y el tres para salir gritando como zambigotes No creen perdón ya que nunca fui yo perdonando Que quede claro que aquí ya tengo tu regalo Una sorpresa confusa para tu mente Yo soy cantante y por desgracia delincuente La justicia me busca por fechorías Es que en mis días para vivir hacia lo que podía Mil maneras, un camino, pasos profundos Hacia lo intenso del bajo mundo Extravaganza porque soy un vago Y no trabajo y de grado Que no relajo ni por un centavo Mente superior, cuerpo inferior Infante Tú quieres competir con el más infante De la industria causando angustia Atrofésico, otro oponente en mi lista Magnífico Yeah I shot the noise of the air Tengo más jugo en la riña que piña lotus No salgo de mi focus Focus, focus Locos son Hey Pocos en los que configo En el desafío Como un cadáver soy de frigo Por algo dijo Eric Dale Hey Yo que vale Después de que vale Que este abuso no se acabe Ahora es mi turno de batear en el juego Y a poco Pa' loco me picheas hueco No quiero ver real Soy un rompecuna Y mientras sueltas en tu siesta Yo completo mi fortuna Soy en tu vida como una oportunidad Solo una Así que la tuya puedo apagar Baby Tengo vagones de Glax y MacDance No me aburro Sé que algo siempre me va a entretener Tú Hey De verdad Crazy como glue Sé que tienes que pararme Niño It won't be you Ofendido quieres darme tu respuesta Pero No lograrás pararme con tu tonta letra Lápiz y papel Para otro estilo cambiar Lona Que presi Porque vuelve a atacar Te va a paredes como Spiderman Cuando te ataca este hombre con la luz solar Tiene Eric y la industria Y es ese hombre Presentó 96 Y el champi Bombay Vamos a darles nadie Ya no existe ruido Porque lo eliminé Lo que estaba oscuro Baby Yo lo iluminé Es el polaco Muerte otra vez Eric y me actúan es pena Tu muerte ya llegó Comeracha Si que guacha Polaco cantó y gacha Dije gacha Luego no preguntes quién va a fallecer Si sabe que solamente es usted Está llorando ahora porque tú vas a morir Vienes donde viene Por la cara no lo va a que exprimir El que me critica es darle dale con su toque No le hago caso porque es un alcohol noque El bien chiquito medio bobo y cabezona Y el que lo acompaña es presentao y bien bocona Si llora el otro nene Baby Acuérdate Una abeja puede pintar y hinchar Pero al ratito Al ratito Se muere Al siguiente Guerra que yo voy a vencer Lo que yo tengo muchos quieren tener Loma funeral Loma funeral Loma funeral Llamas 911 ¡Pum, pa! ¡Moy dale ya! Me donan pero es mi turno de cantar Litom si casi di de nuevo y otra vez Ya preparo un funeral para la sombra Despertate saldra con garra intentazo en advertencia Dentro de un sistema de transmisión de emergencia Fluido No vas para más teclaro tus sentencias DJ Eddie El que te frustra Y yo como el zorro de o la marca de la industria ¡Ja! Llamo al polaco Manante informando ¡Hola! Lito de si casi dientos mal están que hablando Tengo desesperado Tu muerte llegó Cambio de polenta El problema es tuyo DJ Eddie Jack Six Escuchaste esas dos de creación Fallaron Aquí un tenián presionados ¡Oh, baby, baby! I'm so crazy Menciona a alguien de mi gente Que haga lo que tú le dices Yo, yo me despido Pero antes advertencia Y cierro con broche de oro Tu estúpida competencia Baby, conmigo no puedes Usa las sombras si quieres Ya que no tienes poderes Y de las guías de Elba Tú sacaste tu nines Pues yo saco mine Y para todo comentario Que es el industria Hablé mal Quizás más hit Y razón me personal Y verás como un cantante Se convierte en criminal